No, pon tu mano, no, ¿cómo es el otro que cantábamos? Ten, 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 Osana, Osana La carpa, gloria, Dios Osana, Osana Bendita que viene el nombre del Señor, Osana, Osana Nuestro Dios que recibe y que nace Todas rodillas se doblarán Cada lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y ya se doblarán Cada lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Osana, Osana Osana, Osana Bendita que viene el nombre del Señor, Osana, Osana Nuestro Dios que ha vencido y que ella desea Todas rodillas se doblarán Cada lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Todas rodillas se doblarán 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 Nunca escuchas al Señor, con la rodilla se volará Con la rodilla se volará, con la rodilla se volará La voz se te llama, que no te refragará Con la rodilla se volará, con la rodilla se volará Oh sana, oh sana, bendito aquí viene el hombre del Señor Oh sana, oh sana, nuestro Dios que ha decidido y que ha de ser Toda rodilla se volará, cada lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Toda rodilla se volará, cada lengua confesará ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!